Hola amiguitos de Cine Edición, bienvenidos una vez más a nuestra sección Cine Edición Kids, esta vez para contarles todo sobre mitos y leyendas, pero ¿qué es un mito y qué es una leyenda? Aquí está Clementina para contar sus diferencias. Gracias compañera. Hola amiguitos de Cine Edición, un placer estar aquí. Hoy nos encontramos en compañía de dos invitados muy especiales, quienes nos ayudarán a entender el concepto de mitos y leyendas. Les cuento que el día de hoy vamos a explorar un poco las leyendas, porque son un género literario hermoso de narrativa oral que poco se frecuenta para contar a nuestros niños, pero ¿ustedes saben qué diferencia hay entre una leyenda y un mito? Buenas tardes para todos. Sí, claro, una leyenda es un relato suceso contado por el testimonio de personas generación tras de generación, y generalmente son basados en personajes reales que se convierten en fantásticos. Y un mito es un relato también narrado de generación en generación, pero sus personajes son seres sobrenaturales como dioses, semidioses, héroes, monstruos, y que buscan dentro de la narración dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. ¡Ah, ya veo! La leyenda parte de sucesos reales, mientras que el mito es un relato fantástico que no se puede comprobar si es cierto. ¡Qué interesante! Bueno, ¿qué les parece si en vez de contar los relatos que muy seguramente nos han narrado en la escuela, hoy escuchamos anécdotas? Hola amigos de Cine Edición, mi nombre es Joana Andrade y esta noche quiero compartirles una anécdota con respecto a los mitos y leyendas de nuestro querido departamento del Quindío. Yo soy de profesión apicultora y una vez en uno de los apiarios en el municipio de Córdoba, ahí hay una historia sobre un duende que vive y cuida de esa montaña, donde está ubicado el apiario, entonces la gente del lugar lo ha nombrado, lo llama Nacho, y hay una gran historia sobre él, que él cuida un tesoro muy grande que hay en esa montaña, le estábamos comentando esa historia a uno de mis compañeros de trabajo y en esa ocasión él dijo, ah no, para poder agarrar el duende lo que hay que hacer es orinarle encima y así uno lo domina y encuentra el tesoro, no sé qué, se hicieron esos comentarios dentro del terreno de Nacho, por decirlo así. Y nos pusimos a trabajar, a hacerle mantenimiento al apiario tal, se puso el ambiente como pesado en ese momento, empezó a llover solo en el lugar donde nosotros estábamos y después de que salimos, veníamos bajando de allí cuando mi compañero dice que le arde mucho la espalda, que le arde la espalda y que tenía un dolor en este lado del cuerpo y se quitó el traje, tenía un chupetón aquí y tenía tres aruñones pequeñitos en la espalda de marcas de tres uñitas pequeñitas, entonces eso fue el duende que lo aruñó y le hizo un chupado por el comentario que hizo, aparte cuando estábamos allí realizando los trabajos de limpieza, él cogió ese otro momento el machete y cuando volvió a buscar el machete no estaba por ningún lado y lo encontramos a la mitad del camino. Entonces dicen que no hay que creer en brujas pero que las hay, las hay. Esta es mi anécdota para ustedes, que tengan feliz noche. Contemos una que me contó un tío hace mucho tiempo en la finca, donde esa era la vereda Zuleipar, que iba andando por los lados de... ¿de qué? Le fue lo tapado. Él contaba que ahí molestaban mucho las brujas. En ese entonces pues era algo muy normal, pero ese caso era excepcional porque casi todas las noches ellos tenían un gallinero, unos naranjos, tenían muchas gallinitas y casi siempre a la misma hora, entre once y media de la noche, dos de la mañana, se escuchaban como las gallinas salían volando todas, las espavoridas, los gallos cantando, las gallinas cacaraqueando por el susto y todo eso, los perros ladrando, los árboles se movían. Cuando salíamos nosotros al corredor, que encendíamos pues las luces del corredor y las linternas y revisábamos pues qué era lo que pasaba, se veían como las copas de los árboles o de las plataneras se movían y iba moviéndose en secuencia, como si algo brincara sobre ellas. Hubo una noche, en especial una noche, que yo recuerdo que yo estaba ahí, yo tenía más o menos unos nueve años, más o menos. Recuerdo que fue tanto el escándalo, fue tanta como la actividad de esa noche, que yo me desperté y estaban mis tías, estaban sentadas en la mitad de la sala, del cuarto, que en ese entonces las fintas eran cuartos grandísimos, y ellas estaban en la mitad del cuarto, con la Biblia, y a punta de vela, porque en ese momento no había cómo prenderlo. Con una vela estaban leyendo la Biblia. Yo recuerdo que estaban leyendo, no recuerdo qué parte, pero estaban leyendo la Biblia. Y en el techo se escuchaban pasos, se escuchaban unos pasos en el techo. Yo me acuerdo que yo me levanté, y les pregunté qué era lo que pasaba. Y una de mis tías me acogió y me abrazó, y me dijo que me persignara, que me echara la bendición, y que me pusiera a rezar con ellas, a orar con ellas. Haciendo eso, el techo sonaba y sonaba más duro, y sonaba como si rascuñara el techo. De un momento a otro empezó a sonar como caía agua en el corredor. Y en ese momento se levantó mi tío, y salió, yo me acuerdo que se levantó echando madres, porque era tanto ya el escándalo, y pues tanta la joda, que se lo despertó y le sacó el mal genio. Me acuerdo que él se levantó y cogió un machete, que es una peinilla, que son más delgadas que los machetes, y empezó a rastrillar ese machete en el piso, esa peinilla en el piso. Y a insultarla y a tratarla mal, porque ya no soportaba el escándalo. Salimos todos al corredor, y nos azotaba las puertas. Las puertas de la parte trasera del corredor, nos azotaba las puertas. Cuando salimos al corredor, sentimos cuando en el techo cayó algo, pero durísimo. Y él se salió al patio, y con la linterna empezó a alumbrar el techo, y no se veía nada. Yo recuerdo que todos salimos detrás de él, del mismo susto, éramos todos juntos, y él alumbraba el techo, y no se veía nada. Cuando de un momento a otro, hacia el lado del gallinero, sentimos que cayó algo sobre las hojas del naranjo, cayó sobre la copa del naranjo, y empezaron a volar todas esas gallinas. Y ese susto, y los perros salieron, ahí mismo salieron los perros, y eran todos hacia ese árbol de naranjo. Y todas las gallinas volaron, todas las gallinas volaron, no se veían sino el plumero como caía. Recuerdo que él se fue, hacia ese árbol, a ver si la encontraba, y le tiraba, de lo que encontrara se lo tiraba. Se fue por la copa de los árboles, de las plataneras, y se veía, lo más increíble era que se veía, se veía, como las hojas de los plátanos, las de las plataneras, se doblaban, y volvían a su estado normal, como si las cogieran, y movieran las platas, como si las movieran. Y se fue yendo así por el cafetal, hasta que se llegó a un guadual, y ahí la perdimos. Sentimos cuando se abrió el guadual, y se azotaba, y volvió y ya está, y la perdimos. Pero, le estoy hablando de más o menos unos, en metros, por ahí unos 30, 40 metros, desde la casa hasta allá. Hola amiguitos, un saludo muy especial, soy Andrés Cárdenas, oriundo del departamento del Tolima, una tierra rica en mitos y leyendas, y donde también hay un municipio, donde le rinden homenaje a cada uno de ellos. Pues bien, la anécdota que les voy a contar, el día de hoy, tiene que ver con el pájaro tres pies, no sé si alguna vez lo han escuchado, dicen que este pájaro, cuando canta, solo trae noticias, no muy agradables, cuando se escucha lejos, tiene que ver con alguien, que de pronto está cerca de nosotros, y si se escucha cerca, lo contrario, quiere decir que está lejos de nosotros. Pues bien, me encontraba en una de las zonas rurales, de la ciudad de Ibagué, cuando tuve la oportunidad de escucharlo, no les puedo negar, sentí miedo, y su sonido era como si estuviera, pronunciando la frase, cierto fue, cierto fue, así repetida. Bueno, y realmente en ese momento, recordé todo lo que he escuchado, de esta ave, y me llené de miedo, y arranqué a correr, corría, y corría, y corría, y corría, y yo quería alejarme, cada vez más de este sonido, pero, lo sentía muy cerca, lo sentía muy cerca, y son muchas las noticias que he recibido, buenas y malas, que realmente, pues, no sabría ciencia cierta, pues, si asociarla, con este suceso, lo único es que desde ese entonces, no voy a la zona rural solo, y como consejo, tampoco lo hagan, vayan en compañía de sus papitos, o de un adulto responsable, chao, chao, hola amiguitos de Sin Edición, hoy vengo a contarles una experiencia, que tuve, en mi infancia, de, eso de 8 a 9 años, resulta que estuve, viviendo en la parte veredal de la Bella, aquí en Calarca, y en ese momento, pues, lindábamos con unos vecinos, que nos pidieron, el favor a mi hermana y a mí, a mi hermana menor, de que cuidáramos la casa, la casa quedaba en un medio de potrero, y se dice que en ese potrero, había mucha guapa, pues, resulta que cuando fuimos a cuidar la casa, eso de tipo de 6 a 7 de la noche, vimos al frente de la casa, y alumbró el potrero, del frente de la casa, y resulta que se vio una luz espectacular, una luz verde, hermosa, pasar de un lado a otro, para mi hermana y para mí, eso fue algo muy impactante, fue algo que, nunca habíamos visto, pero no nos dio miedo, porque pues, nosotras sabíamos, que en ese terreno, había un huacazo, le contamos a mi papá, lo que nos había pasado, y simplemente mi papá nos dijo, que ahí había huacas, y que posiblemente, nos estaba dando como una pauta, para ir a extraerla, es algo muy bonito, porque pues nosotros somos, de Calarca, y Calarca tiene unos antecedentes, de indios, entonces, estamos llenos, de mucha cultura indígena, espero que les haya gustado mucho, espero que, abran su imaginación, y no le tengan miedo, a los mitos, a las leyendas, sino que lo tomen, como esa representación, tan colombiana, que nos caracteriza, ante todo el mundo, espero que, ustedes le puedan contar, algún día, alguna de estas historias, a sus hijos, y a sus bisnietos, y a los que estén al lado suyo, para que compartan en familia, realmente da algo de susto, escuchar estos relatos, pero a la vez, es divertido, sí, me gusta escuchar, a mis abuelos, o tías, contándonos estas historias, ese momento, me hace sentir, muy feliz, porque nos comparten, un poco de su vida, tienen razón, es una tradición, que no se puede perder, así que niños, vayan a preguntar, a sus familiares, si tienen alguna anécdota, que contarles, nosotros nos despedimos, compañeras, hasta luego, bueno amiguitos de Cine Edición, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, las anécdotas, y todo lo que dijo, Clementina y sus compañeras, así que, hasta una próxima oportunidad, chao, chao,